El Departamento de Postproducción Se edita el sonido y los diálogos en una línea de tiempo y se la entrega al editor en jefe. Quien une esos diálogos son los bucetos del Departamento de Producción. Así todo toma forma desde el punto de vista editorial. Ya que están unidos todos los dibujos, ya sea que se trate de un avión, monstruos, aliens, dispositivos o lo que sea, se envía todo al Departamento de Diseño para que ahí se resuelva la parte visual. Y trabajo con el Departamento de Modelaje para darle textura a todo y generarlo en tercera dimensión.